¿Qué es el tema de hacer una fiesta? ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy consta de cuatro entrantes, que es jamón de bellota, portado aquí por un vecino, salpicón de mejillones de la ría, después también tenemos pulpo de feira que no puede faltar con patata hervida, cocido en su propia agua, y luego tenemos un plato que es un coupage que nos colabora el restaurante italiano, que es muy amigo nuestro, y es un gratinado de patata que le llama gato, es un gratinado de patata con chorizo gallego y queso italiano, entonces se colabora con nosotros, y luego por terminar el ternero asado ahí a fuego lento que lleva ahí desde las 7 de la mañana, y terminaremos con un flan de café, y nada más, después le pondré unas cerecitas en orujo, que ya va a ser el chupito, la guinda que colma el menú. El plato más llamativo es el ternero, ya que lleva aquí, se asa durante 13 horas, viene entero de Galicia, se quita aquí, se asa aquí, durante todo ese tiempo, y tiene un sabor característico, allá lo hacemos mucho en fiestas, y nada, por eso decidimos hacer algo así parecido. Empezamos a poner un poco de música a partir de las 5, para que la gente estuviera un poco más animada, haciendo un poquito de tardeo con Mónica, colaborando con el Tara, que nos colabora también Mónica mucho, y luego pusimos una colchoneta, un hinchable para los niños, y más, también están aquí los de Capace, con sus cositas para vender, y también iniciaron una historia que es muy bonita, que es el pulpo solidario, que lo hacen ellos, un pulpiño ahí y tal, y aquí están, y es para ir pasando el tiempo antes de la cena. Pues nada, nosotros vinieron de la pulpería Compostela, a decir que iban a hacer un evento, que querían que fuese benéfico para nosotros, nosotros desde el primer momento encantadísimos, Capaz siempre tiene las puertas abiertas para el que venga a ofrecernos algo benéfico, o el que venga a pedirnos ayuda, nos gusta colaborar con el pueblo, y que el pueblo sepa, nos conozca, que sepa que estamos, y nada, desde aquí hacer otra vez, como siempre, un reivindicamiento de que Capaz está aquí, que Capaz quiere colaborar con todo el mundo, y que Capaz está abierto para quien quiera. Pues somos 27 usuarios, repartidos entre chicos y chicas, y nada, pues como siempre, ahí estamos de 9 a 5 de lunes a jueves, de 9 a 2 los viernes, invitamos a todo el pueblo a que venga a conocernos, que ya nos conocen de sobra, a que venga a pedirnos ayuda, a que nos pida colaboración, y sobre todo también agradecer en el día de hoy a la pulpería Compostela, que haya pensado en nosotros, y que las veces que quiera seguiremos estando para ellos. Gracias.